Hola, los invito a conocer la información cultural y los mejores planes en nuestras regiones. Arrancó la versión número 12 del premio Luis Caballero. Mi fami bravísimo, los animales de compañía cada vez juegan un papel importante en nuestras casas y en nuestros hogares. Es por eso que hoy les queremos dar unas recomendaciones de cómo debe ser ese cuidado con nuestros peluditos. De pronto no estoy actualizado. Hola, llena de muchas cosas. Exactamente. Entonces aquí hay un stand, podemos decirlo así, dedicado para ustedes que no saben cómo llenar esa hoja de vida. Así que vengan ya mismo, estamos aquí. Nosotros ya en vivo y en directo y ya acuérdate que se abran. ...artículos inflamables. Y si vas a asistir a algún evento, verifica que estos cumplan con los protocolos de seguridad. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Les desea el equipo periodístico de Momento 24. Momento 24 continuará celebrando el mes del adulto mayor por ahora. Seamos nuestro recorrido por las diferentes localidades de Bogotá y esta vez los habitantes del barrio Marichuela, en la localidad de Usme, denuncian... ...que se llama la canción que estábamos escuchando y es que efectivamente es un tema musical muy fresco, como lo es el nombre de esta. La causa de la muerte son las secuelas que dejó el COVID-19. Recordemos que en el pasado mes de diciembre... ...compañándolos durante esta hora donde vamos a hacer un trabajo espectacular, manualidades como a todos nos gustan. Por supuesto vamos a tener invitada... Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos del Cantinazo TV? Como siempre, yo llevándoles la mejor información y por supuesto acompañando a nuestros artistas. Por esto Celedón y Sergio Luis Rodríguez en este más reciente lanzamiento. Queridos amigos, como lo prometido es deuda que me encuentro con mi gran amigo, amigo de la casa de Cantinazo TV, Penchi Castro. Hola, Penchi, ¿cómo estás? Bienvenido. Aso, tu veneno. Este tema que ustedes pueden programar a partir de este momento a través de la Cantina Abierta del Cantinazo TV. ¡Gracias por ver el video!